¡Hola! Soy Carlos y bienvenidos a un nuevo video de TinoShare en Español. El día de hoy les voy a enseñar como ustedes van a poder colocar su dispositivo de Android, su Samsung, por ejemplo, en el modo Download. Esto es muy sencillo. Lo único que ustedes van a necesitar es nuestro software Reboot for Android que va a estar en la descripción del video. Ustedes lo descargan, lo instalan y posteriormente de obtener la licencia van a poder utilizarlo. Una vez que ustedes obtengan la licencia y que lo puedan utilizar, van a ejecutar el programa como administrador. Le dan clic derecho a ejecutar como administrador. Aquí esperamos a que el programa inicie y listo. Luego conectamos nuestro dispositivo con el cable USB. Aquí ya Reboot detecta el dispositivo. Samsung está conectado. Por favor selecciona una función. Para evitar las interferencias conecta solo un dispositivo a la computadora cuando utilices el programa. Ok, esto es importante, ¿no? Entonces aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, un clic entrar en modo Fastbook, un clic para entrar en modo Recovery, salir de modo Recovery o entrar al modo Download. O un clic borrar caché del sistema o reparar el sistema Android. Tenemos muchas opciones con este software. A nosotros en este momento nos interesa únicamente la de entrar al modo Download. Simplemente le damos clic y aquí seleccionamos qué dispositivo tenemos. Si Samsung o Huawei. Según el dispositivo que tengamos, pues las indicaciones van a variar. En mi caso es un Samsung. Ok, y aquí nos da la opción de colocarlo en modo Download con botones o sin botones. Ok, el procedimiento varía según sea el caso. Vamos a colocarlo con botones y aquí nos indica lo que tenemos que hacer. Ok, lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo. Muy bien, ya apague el dispositivo. El siguiente paso es pulsar a la vez volumen abajo, botón de inicio y botón de encendido. Es decir, los tres botones al mismo tiempo. Y esperamos a que el dispositivo se encienda y nos muestre la pantalla. Muy bien chicos, ya aquí estamos relativamente en el modo Download. Pero para confirmar tenemos que pulsar el botón de volumen hacia arriba. Y ahí estamos en el modo Download. De esta manera nosotros podemos entrar en el modo Download de una manera súper, pero súper sencilla. Si lo que queremos es salir del modo Download, tenemos que darle atrás. Tenemos que irnos a la parte de inicio de Reboot. Ok, y aquí nos da la opción. Un clic, salir de modo Download. Ok, de hecho aquí te lo detecta. Tu Android modo Download está conectado. Puedes seleccionar una función para continuar. Entonces nos da la opción de reparar el sistema Android si lo deseamos. O de salir de modo Download. En este caso pues nada más vamos a salirnos del modo Download. Le damos clic allí. Y va a salir del modo Download. Se va a reiniciar el dispositivo. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Muy fácil, muy sencillo. Ok, entonces recuerden visitar el link que les dejo en la descripción del video. Y de esta manera van a tener información acerca de Reboot for Android Pro. Ok, muy importante. Y pues nada, yo el video se lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarme con su like, su me gusta. Yo soy Carlos del canal de Tino Sierra en Español. Y los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Sin más que decir, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias y hasta pronto.